Mi cambio comienza principalmente con la maternidad. Cuando yo quedo embarazada, empiezo a replantearme los hábitos de consumo. Antes sí, ya me había hecho vegetariana, y con la maternidad es como que empecé a replantearme otros hábitos, como el uso de productos, sobre todo de productos para la higiene. El impacto de ver a tu hijo y decir qué planeta o qué mundo le estoy dejando a partir de lo que estoy haciendo yo, porque eso va a generar un impacto que a largo plazo va a hacer que ellos tengan un mundo o no mejor. Es más habitual encontrar quizá personas que tengan hábitos saludables con la comida, pero sí creo que hay una tendencia a volver al cuerpo, a volver al registro y a volver a escucharnos. En principio la motivación fue como algo personal, de dejar de consumir determinados productos que sí tienen que ver con cosas de la alimentación o con medicamentos, como desde el ibuprofeno hasta, no sé, algo para dolor menstrual. Y sí empezó como eso, una búsqueda personal que después, bueno, se convirtió en un proyecto ya pensándolo más como, bueno, esto estaría bueno que sea un cambio más social y que sea algo que puedan adquirir otras personas también. El tema de los productos de uso diario y de cuidado personal no está puesto sobre la mesa. En Argentina, no por lo menos, Europa tiene legislaciones y tiene formas de proteger al consumo sustentable para este tipo de productos, pero nosotros recién estamos empezando, digamos. Toda la industria cosmética, bueno, deriva principalmente del petróleo, entonces todos esos productos que usamos las 24 horas del día, desde la pasta de dientes, el shampoo, el jabón, como todos los productos que usamos, tienen un montón de aditivos que se van acumulando en la piel. Eso, entra el cuerpo a través de la piel, se va acumulando y se transforma en residuos que después pueden llegar a, no sé, a generar enfermedad. Los cambios directos o el impacto directo sí se va a notar más a largo plazo, ¿no? Porque, bueno, el hecho de usar productos más saludables hace que el organismo no incorpore tóxicos, conservantes, parabenos y un montón de tóxicos y químicos que contienen los productos que usamos habitualmente en la mayoría de las personas. Si noto cómo el pelo se desintoxica, cómo el pelo tiene otro brillo, pero que es natural, ¿no? Que tiene que ver con no estar incorporando productos. Nuestra generación, por lo menos eso es lo que yo pienso, es como que hay que desaprender muchos hábitos, ¿no? Porque no había tanta conciencia y no está mal, está bueno que hoy sí exista. Que sí, a veces sí nos cuesta como convivir con el sistema, pero pienso que la vida es eso, ¿no? Un equilibrio y que es un 70-30, un 80-20. Es como que aquí en la casa hacemos lo que podemos y vamos incorporando pequeños hábitos o pequeños cambios que creo que si entre todos los hacemos puede marcar la diferencia. Es como que todos los cambios que tienen que ver con rutina y con cosas que son cotidianas, para una es muy difícil de un día para el otro decir, bueno, a ver, hago así. Porque eso es un hábito y así como la alimentación es re difícil dejar de consumir carne, empezar a consumir otros cereales u otros preparados, con la cosmética pasa un poco lo mismo. A mí me pasa con mi hijo que va a un cumpleaños y come en golosinas, come y, bueno, volvemos a la casa y volvemos a los hábitos que tenemos acá, ¿no? Sustentable es justamente hacerse cargo de uno mismo y de lo que uno consume. Hacerse responsable por eso y entender que lo que yo consumo, algún lugar va a parar. Si nosotros desde que ellos son chiquitos en la casa inculcamos o enseñamos esos hábitos a tirar la basura en el piso, a comer más saludable, al impacto que tiene lo que estamos haciendo con el planeta y con el cuerpo, creo que después eso se va a ver reflejado en ellos como algo natural. Esto es una forma de vida que se está empezando a instalar y que cada vez va a ser más grande la necesidad de la gente de consumir pensando también en el bienestar de los demás.